La Vida Y le pediré en el altar a Dios Que nos mantenga unidos Hasta el fin de nuestras vidas Quería decirte como si no sabías Que nos vuelvo a ser un buen día Cada momento Siento aquellas vibraciones Y de habla de los corazones Que aprendimos a hablar Nos del modo ya Lo nuestro no tiene el final Un pacto con Dios Y si no soy yo Nada en el mundo tiene más valor Así en este aire Que no se rompe No me cansaré de repetirlo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que te amo Hasta el fin de nuestras vidas Por qué no sé La Vida Que no soy Criado por Lamb Poderoso Así eres tú Para mí Así eres tú Tresía fantasía, alcanzarte no podría Intendido tomar, no dañar, no más traería Un pan, un buenísimo estudio, nada en el mundo tiene más valor Tresía, en ese momento, no me cansaré Intendido tomar, más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pan, un buenísimo estudio, nada en el mundo tiene más valor Así en este amor, que no se rompe No me cansaré de arrepentir, claro Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!